Acertar con las palabras adecuadas probablemente para lo que va a significar el impacto de este libro en la historia que tiene la región hoy, que estamos entre todo trabajando en su formación y consolidación y desarrollo, dado que no tenemos antecedentes anteriores de haber tenido otra recopilación en la región o en la provincia, cuando no éramos. En mis manos ha estado ya este libro y creo que daba muchas horas para poder revisarlo en el detalle que nuestra autora Alicia Romero ha trabajado en ello. Tiene mucha información, mucha fotografía, pero mucho también para aprender probablemente de cosas que no todos conocemos. Y que también es lógico, no es algo que probablemente encontremos hoy día en las redes sociales con tanta facilidad. Así que creo que desde ese punto de vista, si bien es un libro que parte con apoyo desde del Ministerio de las Culturas a través de un FONDAR, también entiendo que la Municipalidad le presta apoyo también para poder avanzar en esta consolidación, así como la Corporación Cultural, para tener este libro y en esta calidad también de texto. Así que también se reconoce el poder, la capacidad de gestión, además poder haber avanzado en que otros organismos también pudieran aportar a la consolidación de este libro. Además entiendo que hay varios de los presentes que también entregaron información para poder construir la historia. Y algunos, algo que me decía la Alicia, la información de muchas décadas atrás además, tanto de ellas como de otros. Así que también creo que, si bien es Alicia la que consolida esta historia, también son muchas partes de ella y yo también le quiero a través de esto darle las gracias a todos a quienes quienes participaron de alguna u otra manera en este libro. Creo que de alguna manera contribuye mucho, fuertemente, a algo que tenemos en desarrollo y que va a marcar probablemente también un... 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 un punto de referencia a lo que se vaya a construir en el futuro también respecto de lo que nos estamos hablando de nuestra historia. Alicia, Alicia, de verdad, el libro es de muy alta calidad, tanto en la recopilación, pero también en el trato de la información, la redacción, y bueno, hay varios que se refieren internamente a varias cosas del libro, entre esos otros, los que se refieren internamente a los que se refieren, entre esos que se refieren internamente a los que se refieren. Y bueno, yo creo que tenemos que solo entregarle un tremendo aplauso a Alicia por la calidad del libro, por la capacidad de invitar a todos los que estuvieron, por consolidar y coordinar todas estas acciones y por el trabajo realizado que viene a sumar a lo que de a poco cada uno de nosotros va construyendo y aportando a esta región en cada uno de sus espacios. Siento que me quedo muy corta con las palabras, creo que se puede decir mucho más, pero yo creo que la invitación también está hecha para que cada uno de nosotros revisemos el libro con mucho más calma, con mucho más paciencia, y probablemente también nos sirva para ir sumando y comunicando y contándole a otros, no solo de la existencia del libro, sino que también de la historia que tiene en la plaza, de sus detalles y cómo también han sido eje de lo que hay, un eje de alguna forma silencioso de lo que ha sido este crecimiento de la región, este desarrollo post-terremoto, que es lo que bastante nos ha marcado en nuestra región. Gracias, Education Facífica. Y así conocida también tenemos para el futuro y las otras generaciones, así que yo creo que tenemos todavía mucho camino, y este es un inicio en este, como decía, kilómetro cero. Kilómetro cero, probablemente este es el punto cero también de nuestra historia en la que vamos todos caminando juntos con sus aportes. Muchas gracias. Gracias.